La consejera de Fomento en Funciones, Agustina García Elez, se ha mostrado rotunda tras conocer la nueva petición realizada por la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura, que en su última reunión ha vuelto a solicitar a la ministra para la Transición Ecológica el máximo permitido para el nivel 3, es decir, un nuevo trasvase de 20 hectómetros cúbicos. Afirma que en esta petición no se aseguran los caudales ecológicos en el río Tajo, lo que supone un incumplimiento de la legislación actual. También se muestra en contra de la regla de explotación de los trasvases nivel 3, que permite una derivación de 20 hectómetros cúbicos de agua al mes, una metodología propuesta que afecta la prioridad de la cuenca cedente, ya que la derivación podría ser menor, pero siempre se aprueba la cantidad máxima. García Elez ha reiterado la necesidad de que se tengan en cuenta las sentencias históricas que en el mes de abril daba a conocer el Supremo, donde se establece la anulación de los artículos que no respetan los caudales ecológicos del Tajo.